Frankie López, miren, les voy a enseñar mi nueva itálica que me compré y les voy a enseñar unas tomas, cosas que mis primeras 48 horas con esta motito la verdad que estoy muy sorprendido de cómo maneja no soy literalmente una persona de moto tenía una itálica chiquita, una 150, que no estaba mal decidí comprarme esta porque me dedico a hacer grabaciones y cosas de filmación y se me hizo más, más útil hasta ahorita les voy a enseñar unas tomas que he estado sacando con mi cámara 360 la verdad me encanta la moto una de las cosas para mí que se me hace muy, muy chingona pues es esta parte de aquí del USB que tiene, pues tiene todo digital es una cosa esto es lo que yo no entiendo de aquí, tiene como tiempo cuánto tiempo andarás, no lo sé perfectamente aquí en esta moto de V200 esta va a ser la primera vez que lo llevo más afuerita después de mis 48 horas ya con esta moto la verdad me ha gustado hasta ahorita andando aquí en el pueblo ahora pues ya llevándola un poquito más afuera vamos a andar viendo cómo maneja y pues no soy alguien de moto, la verdad andaba en una itálica muy chiquita antes por unos cuantos años y me decidí a comprarme esta moto para mí en lo personal pues me gusta más porque la puedo usar para mis grabaciones cosas que me dedico trae todas las cajas y todo lo funcional para mí eso es lo que se me hace más emocional ahora pues es parte de dicen que los primeros 500 kilómetros los debo de traer menos de revolución de 5 mil o sabe qué cosa de ahí que estaba viendo ahí los de los youtubers y todo lo que uno lo que uno como se llama aprende este pero sí definitamente hasta ahorita la verdad que me encanta mucho esta esta moto no trae mucho poder pero trae lo suficiente la verdad y muy fácil de controlar literalmente en todos los lugares me estoy metiendo igualita que mi otra itálica chiquita que tenía así que gracias a Itálica por estar haciendo tan buenos productos este de aquí ok ahora ya me tengo que enfocar en donde voy cuidado bueno me estoy enseñando ya estoy viendo la cámara y haciendo tantas cosas pues no no está bien eso ahorita hay un poquito de bueno pensé que hay un poquito de viento al viento soy yo que me siento pero sí definitivamente pusiendo primerizo en una moto de de este estilo un poquito más cilindraje de lo que estoy acostumbrado pues sí aquí no les digo que no si traigo emoción en esta en esta parte eh si traigo las mis vendas y mi cuerpo con la emoción chida de andar aquí ojalá sea chido que bueno ya veremos entre todos y se está escuchando el sonido de abnichus con esta cámara de de 360 este y pues le voy a dar un poquito más radio porque ya veo otras troquitas que vienen por acá atrás no quiero que se que se me emocionen demasiado y me voy a meter un poquito en offload nomás para pues agarrar un poquito más de de cómo se siente este y más que nada yo pienso que para todos ustedes que están viendo están planeando en la posiblemente en comprarse una moto una moto de este de este estilo y y y decidir si se llevan una o no la verdad si traigo la la emoción conmigo corriendo como dicen aguas perrito aguas no te que me cruces es y más aquí con los grandes baches que hay por todos los lados uno tiene que andar con como dicen con mucho con mucho mucho cuidado aquí en estos baches una de las cosas que aprendí también de que no te vayas a a lo que dicen, que cuando estés manejando la moto, tú quédate en tu carril no te muevas a la derecha porque si la gente se quiere pasar, te van a querer llevar muy, muy fácil así que te deben de rodear todo un carro y pues sí tienen la razón, ¿verdad? porque si yo me los muevo, pues va a ser muy fácil para ellos moverse como pueden ver alrededor de conmigo no veo que haya mucho viento pero yo me siento con el viento yo me siento, será porque voy contra el viento no sé, pero se siente o será solamente porque yo no estoy acostumbrado en andar en moto de este estilo y si me saco un poquito de onda pero prefiero aprender de esto ahorita que hay que aprender de esto en otros lugares más mucho más recio entonces voy a tener que estar dando esta clase de vueltecitas y agarrar más mi paso de poder aprender déjame meto por aquí para ver cómo anda la cámara hasta ahorita como dicen por ahorita estoy aprendiendo eso es lo más importante de andar me imagino de andar en la moto es aprender sentirte confortable en tu moto en tu bestia dijeron y una cosa manejando esta se siente wow primer cosa la siento bien livianita eso pienso que eso es lo lo importante este estoy pensando ¿sabes qué? vamos a echarnos un poquito de terracería para ver que cómo cómo maneja esta moto por acá y como les comentaba pues para yo sentirme también más este más confortable para poder andar en otros en otros este en otros lugares tiene como esta piedra pues talcita vamos a calarla este como dicen agarrarle la la onda y sentirte pues no con miedo yo pienso que eso es una de las cosas importantes es como andar en una bicicleta que te sientas confortable con esta con esta bicicleta y más para poder como en mi caso mío pues para poder disfrutar de los paisajes y poder este grabar bien sin sin andar con con miedo de estar este de estar grabando también como dicen de no exagerarme también ¿verdad? emocionarme demasiado donde a ver pienso que en una moto pues andar bien alerta no sentirte que realmente traes todo todo el control sentirte relajado pero a la misma vez el respeto yo pienso que esto es una de las partes importantes de cuando andas en una en una moto sentirte el respeto diario alerta como aquí en estos perros a ver si no me no me quieran seguir o alguna no hey no hey eso es una de las cosas que pueden pasar mientras que andas en moto así que diario andar con todos sus sentidos para que no no te pase lo que me pasó a mí ahorita primer cosa un perro segundo yo pienso que yo traigo más velocidades que ellos así que no asustarme y seguirme mi camino no querer enfocarme en ellos eso fue malo pienso que de mi parte de ahí entonces una de las cosas que también aprendí que me están aprendiendo de un youtuber es de que cómo bajar tus velocidades en vez de estar frenando para que no te resbales o nada así que y más aquí con esta clase de tierra entonces cómo frenar también de frenar de con las dos con las dos llantas para que no se te derrame a ver vamos a ver por dónde nos vamos vamos por acá a ver qué a ver qué rollo nos encontramos por estos caminos bonitos aquí en en Arandas Alisco agárrate fray que a ver vamos a ver si podemos hacer una una cosa aquí otra cosa también por no en neutral andando con esta con esta moto este ya estas son mis primeras 48 horas aquí con esta itálica la B200 hasta ahorita me siento muy confortable la verdad andando en esta moto este me siento medio emocionado medio pero pienso que es mi adrenalina más que más que nada este pero muy muy contentos ahorita la sentí muy muy confortable la verdad trayéndola desde arriba aquí un poco de terraza nada exagerado ahorita me voy por aquel lado encontrar el otro el otro camino muy chida así que pues hay que seguir en el tour de Frankie López Arandas si quieren checar recuerden suscribirse a este canal Frankie Arandas porque les voy a estar trayendo ahora más que nunca tour de todos los lugares es posible de aquí alrededor y más con esta con esta moto con esta moto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.